Es un carnero con cuernos Eso ¡Quiero un cordero! ¡Quiero un cordero! ¿El cordero qué quiere? Ahora sí Ahora sí Si quieres te haré una correa Si quieres te haré una correa ¡No! ¡No! Yo quiero que sea libre ¿Quiero que seas libre? Como mi Flo Yo quiero que sea libre como mi Flo ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!